Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me quiso querer Ya me voy, derrotando a dos, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó Voy a amagar por hoy, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que me ahogarse a una cantina Ya me voy, derrotando, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó Voy a amagar por hoy, trataré de pasar mi vida más tranquila Ya me voy, derrotando, me duele el corazón 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 Trataré de pasar mi vida más tranquila Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Yo me voy, derrotando, me duele el corazón Yo me voy, derrotando, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, muy triste me dejó Y yo me voy, derrotando, me duele el corazón Ya me voy, derrotando, me duele el corazón Gracias.